Los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez Tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez Si tú no lo has visto porque no estaba poniendo suficiente atención Así que eso no es mi culpa, así que este video te sigo llamando a los tipos de alumnos que todos hemos visto alguna vez El abuelo Y usted hasta cuando repite el curso Es que es difícil La que está buena Reprobó señorita Oh nooo Aprobó señorita El que nunca llega El atrasado que siempre tiene una excusa Perdón es que atropellaron a mi perro Se murió mi abuelita Perdón es que me llegó la regla El egoísta ¿Qué? No El de nombre raro Juan Salchicha en tu mano, colonia de las Mercedes con los duri Tercero Presente El cantante Gonzales Presente El guapo Hola Ay que guapo El odiable El profesor en tocada examen El gato El que cree que el colegio es cama El troll Dime la 5 La 5 Hijo de puta El sin futuro Ay no se nada Mejor soy actor porno El inspirado Amigo del alma Tú que me conoces desde que teníamos 5 años Que me has visto en mis mejores y peores momentos Tú, mi hermano de otra madre Dime la B No... Eva Su, mi hermano de otra madre Sí K Gracias por ver el video.